El Ingemed, liderado por su presidente ejecutivo, Ingeniero Henry Luna Córdoba, participa en la edición 36 de Perumín. A través del estante informativo, venimos orientando a miles de visitantes con datos relacionados a investigación geológica, trámites de concesión minera e interacción con los aplicativos de acceso libre, puesto a disposición por la entidad técnico-científica. Ingemed realizó una evaluación geológica por el deslizamiento en el cacerío Chaupimayo, distrito, provincia y región de Cajamarca, determinando que el área evaluada presenta un peligro alto a muy alto. En la región de Lambayeque se logró identificar alrededor de 96 zonas críticas ante peligros geológicos y geohidrológicos en el marco del Plan de Atención frente al Fenómeno del Niño 2023-2024. Los trabajos de campo estuvieron a cargo de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico. En estos sectores se vienen realizando trabajos de reconstrucción de estructuras de contención antes de la temporada de lluvias. Se recomienda priorizar la práctica de simulacros y capacitaciones en la población. Se capacitó a vecinos en el programa ambiental Ciencia Ciudadana en mi distrito, de la Municipalidad de Jesús María, con el objetivo de implementar el conocimiento paleontológico. Las capacitaciones están a cargo del Área de Paleontología y de la Dirección de Geología Regional. Se culminó trabajos de campo en Lima Metropolitana por evaluación de zonas críticas por peligros geológicos asociados a lluvias como las del Niño Costero 2017 y la presencia del ciclón Yacu. Los distritos fueron San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, Lurín, Pachacamac, Sineguilla, Chaclacayo, Chosica, Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Rímac y San Martín de Porres, identificándose 67 zonas críticas por peligros geológicos. Participamos en la jornada fortaleciendo la gestión del riesgo de desastres en Lurín, junto a instituciones del Estado de Primera Respuesta, con el objetivo de informar sobre peligros geológicos y su clasificación, la conformación de brigadas para evaluaciones, la concientización sobre la actividad sísmica y posibles peligros ante el fenómeno del niño. De igual forma, participamos en el II Seminario Internacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Salud, organizado por el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, espacio que proporciona conocimiento y sensibilización para una práctica segura en la atención de la población damnificada o en riesgo de desastres.